Trabajadores de protección civil desenterraron el viernes varios cadáveres en edificios derrumbados y los retiraron de las calles cubiertas de escombros, mientras recogían a docenas de palestinos muertos esta semana en un ataque israelí contra un distrito de Ciudad de Gaza. El descubrimiento de los cuerpos se produjo después que las tropas israelíes presuntamente se retiraron de distintas partes de los vecindarios de Talalhawah y Sana'a, tras varios días de bombardeos y combates en la zona. El ejército israelí lanzó una incursión en esos distritos a principio de esta semana para combatir a los que dijo eran milicianos de Hamas que se habían reagrupado. Tras invadir casi todas las áreas urbanas del territorio desde octubre, las fuerzas israelíes ahora invaden de nuevo diferentes partes mientras Hamas cambia y mantiene sus capacidades. Los palestinos se ven obligados a huir una y otra vez para escapar de las cambiantes ofensivas o a quedarse y enfrentar la muerte. Las negociaciones de cese al fuego avanzan acercándose a un acuerdo pero sin llegar finalmente a él. Hasta ahora, se han hallado cerca de 60 cadáveres que comprenden familias completas que aparentemente fueron asesinadas por ataques de artillería y bombardeos aéreos, dijo Mahmoud Basal, director de protección civil en Gaza. El director del cercano hospital Al-Ali, Fadel Naem, dijo que docenas de los cadáveres hallados en los distritos habían sido llevados al lugar, aunque no tenía una cifra precisa. El ejército israelí dijo que no podía comentar sobre el hallazgo de los cadáveres. El ataque israelí contra el distrito comenzó a principios de esta semana, tras emitirse una orden de evacuación del área el lunes.